Hola que tal, Zenoblor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta hora les traigo los mejores decks para la Copa Kaiba de Noviembre Estos decks fueron usados en un pequeño torneo dentro de la comunidad de Duel Links Meta La cual es una de las comunidades más competitivas Y bueno, el canal de Youtube lo dirige el número 1 de Norteamérica del torneo mundial que pasó en el verano El cual se llama Decade o Decajet Y bueno, mostraré 3 decks diferentes, 3 tipos de deck Con algunas versiones, dependiendo de que rangos quedaron Y bueno, en pantalla nada más mostraré mis versiones, ya que pues obviamente no tengo todas las cartas Bueno, aquí voy a mostrar primero el del primer lugar Bueno, primero, tercero y quinto fueron Ciber Ángeles En el primer lugar quedó una versión con Zafira Aunque ahí especificaron muy bien de que Zafira no es necesario Simplemente es una carta que puede estar cambiando Entonces, simplemente, si vas a usar Zafira, de hecho, dirigeron de que nada más pon una Y una carta ritual, la cual no es específica de Zafira Sino que también te puede ser útil con las otras rituales Así, si te sale esta No hay tanto problema, la puedes usar para los otros Entonces sí Luego tenemos, creo que en tercer lugar Otra versión de Ciber Ángeles Es más estándar Simplemente 3 Senjus 3 controladores Precisamente por si te toca en contra de otra Dakini Bikini Puedas usar el efecto Quitarle a su Dakini y sacrificarla En todo caso Y bueno, el tercero Que es del quinto lugar Es también La misma Ciber Ángeles Nada más que aquí usa 2 pájaros sónicos Y también usa un ciclón Nada más para que lo vean en acción Y si fijan aquí ya tiene menos cartas de rituales Pero precisamente tiene pájaros sónicos Para sacar esas cartas rituales que las tiene menos Entonces sí Simplemente son algunas de las versiones Para Ciber Ángeles Y bueno, ahora vamos con El segundo deck Que serían Red Eye Zombies Las versiones de Red Eye Zombies Básicamente Ahora ya están usando Tormentas Simplemente ¿Por qué? Porque si usas Perspicacias Es muy probable que te quedes con alguna en la mano Entonces para hacerlas útiles Puedes usar tormentas Además que Puedes encadenar la tormenta Con tus propios espíritus de ojos rojos O sea, activar tormenta Y activar en respuesta Tu espíritu de ojos rojos Y así aprovecharlas O también los mismos controladores Puedes aprovecharlos Con las tormentas Entonces es muy buena Para deshacerte de cartas Que ya no necesites Y bueno, también otro detalle Es que casi todos los decks Están llevando ahora nada más Dos Dos dragones de zombies Aquí Esta es una versión Que quedó en segundo lugar Y ahora les voy a mostrar La versión Que quedó en cuarto lugar Como dije Igual lo mismo Tiene dos Dragones negros de ojos rojos zombies En este caso También tiene dos Tormentas Aquí en mi opinión Creo que a esta persona Le hizo falta una perspicacia ¿Por qué? ¿Por qué tres perspicacias Si no tienes dos Espíritus de ojos rojos? Para aumentar la posibilidad De que te salga La perspicacia En la primera mano Ya que la perspicacia Básicamente es el combo Y sí Yo por eso corro tres Y dos tormentas Por si me sale la otra Pues la puedo destruir No hay tanto problema Y bueno Ahora sí Como tercer deck En este caso no la tengo Así que no podré mostrar Ninguna de mis versiones Es el deck ninja En mi opinión Creo que es uno de los decks Más costosos Debido a La carta Ultra rara De los ninjas Y aparte que Viene en un sobre Que no es tan bueno Así que Viene en electric Overload me parece Entonces sí Este Es la versión del deck ninja Si se fijan Las cartas más poderosas No son tan Tan raras Pero La carta más importante Es Ninjitsu Arte de transformación Es una carta ultra rara De un sobre Que no es tan Usado Entonces Es la razón Por la que Se considera muy caro Pero bueno Déjenme ustedes En sus comentarios Sus opiniones Y por mi parte Se da todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme en las redes sociales Si lo desean Nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.